Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada Que está probado que soy un caso perdido Y que si sigo insistiendo con esta fuciada Terminaré arruinado o algo parecido Todos me dicen que no fue más al regado Y que le encuentre a la vida algún sentido No me quiera complicar Yo la voy a ningún lugar Se lo han quedado pero acá me quedo Y no intenten alterar mi estado Porque no voy a mover ni un dedo Y es cierto que es difícil de entender Que no tenga nada que desear Seguiré pensando en qué pensar Mientras encuentro algo mejor que hacer Todos me dicen que tendré un futuro complicado Que cargaré la cruz de ser lo que podría haber sido Y que quizás el éxito en mi puerta ya haya volteado Pero se ve que yo justo había salido No tengo miedo a que me vean como un fracasado Nadie me dio una equilocción de no haber nacido No me quieran complicar Yo no voy a ningún lugar Y es un razonamiento equivocado Dicen que no tengo más remedio Yo y yo de nada quiero esta locura Y entiendo que es difícil de entender Que no tenga nada que desear Seguiré pensando en qué pensar Y entonces encuentro algo mejor que hacer Y entonces encuentro algo mejor que hacer Ya no quiero nada Nada más Y entonces encuentro algo mejor que hacer Yo y entonces encuentro algo mejor que hacer 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 Y entonces encuentro algo que hacer